Bueno, Rafael Itier, vamos a dejar a nuestro director Rafael Itier que se dirige a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! La ley que me regaló con Chine Para un poco, para un poco Chine, pero te lo quieres con la Chine Lita, lita, Chine Y tal es bueno Hola China dice la carente Chine, pues sin ti me perdió la hernia Chine, y lo abrazo y no Chine, si no te quedas conmigo Chine, como yo te lo pido Chine, no me dejes No me guardas, no me peces al olvido Chine, que me acasaré contigo ¡Muchas gracias!